...reflejando lo que está ocurriendo en las calles, ¿no? Estamos acostumbrados a que los grandes medios de comunicación estén constantemente hablando de grupos radicales cuando se refieren a los afectados por las hipotecas, a los que han sufrido los recortes en sanidad, en dependencia, en educación, a la gente que se ha quedado en el paro, a todos los que han sufrido estos recortes, que ellos han hablado de radicales de izquierdas y los medios independientes han estado diciendo que la correlación de fuerzas no es lo mismo, que no es lo mismo un afectado por la hipoteca que sale a exigir un derecho y muchas veces es amaleado de una forma brutal, detenido y limitado, que... es que he visto un colega que viene de Galicia y me ha envidado. Bueno, ya el otro día volvió con un compañero, porque ya les dije que la parte en cuanto quede hay un derecho. Vamos para luego hacer algo... Claro. Gracias. 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 Gracias.